No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una, humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando los van Yo ya vengo y Arturo me llamo yo Me dicen el botas blancas y mi nombre es revelado En prensa y televisión Y si quieren ser mi amigo, mis manos las he tendido Para servirle señor Unos quieren verme muerto Otro venme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, 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 que bonita es mi sierra Pero ay, 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 que linda es su riqueza Pero ay, 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 que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos estos grandes jefes Se le debe a algún patrón Están estrenando carros Voy allá hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chaca Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho Con la palma donde lindo sale el sol Pero ay, 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 que bonita es mi sierra Pero ay, 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 que linda es su riqueza Pero ay, 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 que orgulloso estoy de ella Quiero saber una razón Por la que te hayas ido ya Quiero saber si aquí o allá Quiero saber si aquí o allá me has dejado de amar O si el final de nuestro amor Ya está Ya está No cabe duda que el amor Nació y creció entre tú y yo Pero esa dicha Pero esa dicha se acabó Un mal lo destruyó Un mal lo destruyó Y que hice ese mal Fui yo Pero porque siempre ha de ser Yo el que tenga que amar De más Acaso quien se entrega más Siempre ha de ser quien sufre más Pero te voy a confesar Y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido mi existir Y siempre te voy a amar De más No cabe duda que el amor Nació y creció entre tú y yo Pero esta dicha se acabó Un mal lo destruyó Y que hice ese mal Fui yo Pero porque siempre ha de ser Yo el que tenga que amar De más Acaso quien se entrega más Siempre ha de ser quien sufre más Pero te voy a confesar Y no me voy a arrepentir Tú siempre has sido mi existir Y siempre te voy a amar De más ¿Dónde andará aquel amor Que yo quise tanto ¿Dónde estará? Solo Dios sabe Si está llorando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Un día se fue Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo Tiempo felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no lo olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Ella me amaba Y la quería Yo tanto, tanto Yo tanto, tanto Un día se fue Y me dejó Solo con mi llanto Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Tiempo 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 felices Los que pasamos Cuando nos adoramos Cuando nos adoramos Yo no lo olvido La sigo recordando Tal vez la sigo amando Tal vez la sigo amando Aquel amor Aquel amor Aquel amor Que yo quise tanto Me puse a hacer un corrido Que todos Que todos Lo cantarán Son los versos De un amigo De Arturo El de Culiacán Valiente Y muy decidido Que ustedes Recordarán Buscando otros horizontes Un día Llegó a Sonora La cora sierra Y los montes Bendita sea la hora El canario Y los ensontles Le cantaban Con la aurora Atrás Atrás quedó Su ranchito En el filo De la sierra Ahí Sembraba Maicito Labrando Muy bien Su tierra Aquello Era tan bonito Arturo Arturo De eso se acuerda Hombre de mucho talento Él es Arturo Mi amigo Le gusta cantarle al viento Las canciones Y el corrido No se olvida De sus tiempos Cuando Era Campesino Un rancho Grande Y bonito No hay otro Que sea mejor Tiene ganado Muy fino Su caballo Bailador También muchos Sembradillos Con sus Naranjos En flor Ya con esta Me despido Montando un caballo Oscuro Cantando yo Se los digo Si quieren También lo juro Aquí se acaban Los versos Es el corrido De Arturo Estamos Otra vez En el mismo lugar Sufriendo Por lo mismo Cuando Vas a parar Oh viejo Corazón Te dejaste Engañar Sé que Vas a llorar Tenemos Mala suerte En cosas Del amor Tenemos Que ser Fuertes Y aguantar El dolor Tienes Tienes Que reponerte Y volverte A enamorar Te voy a cambiar Y voy a mandarme a ser Un corazón De oro Pel Para que aguante Todo Lo que le quieras Hacer Fallamos Corazón Volvimos a perder No lo puedo Creer Yo Y Miguel Venga Yo juego Limpio Y sano En cosas Del amor Y a ti Te di la mano Te di besos Y calor Tú en cambio Me engañaste Y me causaste dolor Me saliste La peor Cantándote bonito Me robé Tu corazón Y hoy tarde Me di cuenta Que este ha sido El error Pues tu Corazoncito Me engañó Su color Y me salió Traidor Y voy a mandarme a ser Un corazón De oro Pel Para que aguante Todo Lo que le quieras Hacer Fallamos Corazón Volvimos A perder No lo puedo Creer Corazón CaSen Maxi Disculpe usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ya hace un año, ella lo hacía conmigo Le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Chuy Miguel Vega Le voy a aconsejar, del modo más amable Que creo indispensable, decirle unas palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor, no es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla Eso mi amigo, eso la mata Llegaron a Culiacán Y se internan a la sierra Buscaban al M grande Andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados No dan con su madriguera A como lo han hostigado A quien dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De su compadre querido Y ha provocado un coraje Por lo de amado Carrillo Siempre que se llega el triunfo Atrás de él viene la envidia El M llegó a la meta Y por eso se le hostiga Hizo el gobierno apresarlo Se les volvió ojo de hormiga Quien sabe hacer bien las cosas Siempre se evita problemas Y si apetece la miel Y si apetece la miel Hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la ley Te protege de las fieras Colmenas muy ajumadas Que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro Al mejor de sus amigos El hombre muere en la raya En el filo de un cuchillo Un petate fue mi cuna Y lo que traigo es ganancia Al cabo munday te quedas Para mi no hay esperanza Con este cuerno de disco Rayo el penco por mi raza Para mi no hay esperanza En el filo de un cuchillo Deseo que te vaya mal porque lo mereces Aunque yo con eso no gano intereses Ven chinga a tu abuela y también a tu madre Perdón señor cura si hablo obscenidades Tengo de cabeza a San Martín de Porres Porque quiero verte que sufras que llores Estando enojado soy cabrón y medio Y aunque al desclavado me desclavo luego Para mi fortuna tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tu pareja alto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día después vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrona Con suerte Diosito hasta te perdona Chuñi Miguel Vega Para mi fortuna tú eres la número veinte Divertida nunca y aburrida siempre Diecinueve hermosas y tu pareja alto Por eso perderte no me duele tanto Eres desgraciada por naturaleza A ver si un día después vas y te confiesas Y pides perdón por ser tan cabrona Con suerte Diosito hasta te perdona Música Son más virtudes que sus defectos Son más las ganas de darle un beso Tengo un amante que está conmigo a cada momento Y tú, siempre a la moda y con elegancias De uñas muy largas y decoradas No eras capaz de hacerme un café Pues según tú, no eras mi gata Salías de compras todos los días Siempre cuidando tu anatomía Llegabas tarde para variar Siempre de malas Era difícil hablar contigo Pues me mirabas como enemigo Era una guerra donde el rival Dormía conmigo Te presento a mi amante La que no anda a la moda No trae alajas ni ese legarte No usa tacones, tampoco luce despampanarte Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante La que con su experiencia Con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Es tan perfecta lo suficiente Para dejarte Para dejarte Ni ese legarte Ni ese legarte No usa tacones, tampoco luce despampanarte Es ella misma, siempre tan linda y sin maquillaje Te presento a mi amante Te presento a mi amante La que con su experiencia Con su inocencia me hizo olvidarte Naturalmente que es muy decente Aunque es mi amante Está perfecta lo suficiente Para dejarte No alcanza para la renta Mucho menos pa' viajar La comida en nuestra mesa es poquita Pero es exquisita y real No hay en la casa cortinas Mi joyas en el cajón Pero tengo una fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carros del ojo ni chamarras de piel elegantes Perfumes importados de un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes Ni cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor No hay en la casa cortinas Ni joyas en el cajón Pero tengo una fortuna Pero tengo una fortuna Porque como tú no hay ninguna Me llenas los bolsillos del corazón No hacen falta monedas brillantes Carros del ojo ni chamarras de piel elegantes Perfumes importados de un buen reloj Tus besos pagan mejor Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes Ni cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador No hacen falta monedas brillantes Carros del ojo ni chamarras de piel elegantes Perfumes importados de un buen reloj Perfumes importados de un buen reloj Tus besos pagan mejor No hacen falta billetes, diamantes Ni cenas en el más moderno y fino restaurante Me basta con mi vida de soñador Yo soy bien trabajador Soy millonario de amor ¡Oh, oh, 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 oh! Maquillaje a granel Usaba diario y vendía su piel A precio caro de las ocho a las diez En una esquina era el joven infiel Era rosa y espina y se llamaba no ser Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso y tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarillo De blanca sala, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada ¡Chuñi Miguel, venga! ¡Chuñi Miguel, venga! ¡Chuñi Miguel, venga! ¡Chuñi Miguel, venga! Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven infiel Y aún tenía la rosa de su piel Y mal grande la espina y sonreía al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche y veinte veces se la Llevaron presa y cantó su canción Tras de las rejas y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrugó la piel Y el maquillaje suficiente no fue Para taparle la huella que dejó El sexto invierno Se le acabó el color Ya está el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina se quedó aquel farol Y aquella espina La rosa no sé yo ¿Dónde se iría? ¿Dónde se iría? Se llamaba No sé Y sonreía y era un pajarillo De blancas alas, de balcón en balcón De plaza en plaza, vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor Me insulto nada Me insulto nada ¿Qué hermosas? ¿Qué hermosas son las palabras Cuando salen del alma? Se puede alcanzar el cielo Con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa Con una mirada Y entre dos enamorados No existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni a hablar Chuy y Miguel Venga Qué hermosas son las palabras Cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo Con una mirada Para decirte te quiero amor No basta una mirada Necesito oír tu voz Y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa Con una mirada Y entre dos enamorados No existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma Yo digo que con el corazón No se piensa ni a hablar Y digo que cuando hablas de amor Se alimenta el alma No viviré con dos palabras ¡ ..." Música Quédate conmigo esta noche, te invito una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas Música Quédate conmigo esta noche, ven compartamos juntos su magia negra y bella Música Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Música Contaremos las estrellas, a ver quien cuenta mas Música Música Ves aquel lucero que brille en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos amor que ayer yo le pedí Música Música Al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor, hoy le pedí por ti Música 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 Quédate conmigo esta noche, hagamos una fiesta bajo la luna llena Música Contaremos las estrellas, a ver quien cuenta mas Música Y el que gana, destapa la champaña y se queda hasta mañana, ven que te voy a enseñar Música Música Ves aquel lucero que brille en el cielo, es el que concede los tres bellos deseos amor que ayer yo le pedí Música Música Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras si Música Música Al buen lucero, pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor, hoy le pedí por ti Música Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música 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 Dice que yo fui su amante y que la adoré, que le suplique que no se fuera de mi lado, y que le mandaba rosas de vez en vez, y que lamenta mucho usted haberme dejado, Música Música Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo, Música Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento, Música Música ¿Quién es usted? Música ¿De dónde ha salido? Música Yo no soy aquel, al que jura haber herido, Música ¿Quién es usted? Música Yo no la recuerdo, Música Será que su traición, le clausuró ya la memoria, al corazón Música Dice que sus besos fueron mi debilidad, Música Y que caminamos juntos, de la mano, Música Música Me va a disculpar señora, pero no me acuerdo, Música Música Discúlpeme el atrevimiento, pero nada siento, Música Música ¿Quién es usted? Música ¿De dónde ha salido? Música 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 ¿Quién es usted? Música ¿Quién es usted? Música ¿De dónde ha salido? Música Música Yo no soy aquel, al que jura haber herido, Música ¿Quién es usted? Música Música Yo no la recuerdo, Música ¿Será que su traición, le clausuró ya la memoria, al corazón? Música ¿Quién es usted? Música ¿Quién es usted? Música 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 La lealtad de un pistolero, se le aplaude y se le admira, Música Porque son hombres completos, nunca andan con la mentira, Música Y traen en su itinerario, a los que traen en la mira, Música Cuando cumpleaños el jefe, siempre salen los regalos, Música Música Unos le traen sementales, otros traen carros del año, Música Otros arriesgan su vida, y el regalo sale caro, Música Música Se dio cuenta barbarino, de un acérrimo enemigo, Música Era el que más le estorbaba, y él emprendió su camino, Música Iba a rifarse su suerte, a buscar a aquel bandido, Música 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 Toda la gente del Yacán, por doquiera te ha buscado, Música Esta vez vengo por ti, tú eres mi regalo caro, Música Música Se agarraron a balazos, Barbarino tuvo suerte, Música En el rostro del bandido, se le dibujó la muerte, Música Música No tengo mucho dinero, para regalarle un carro, Música Discúlpeme usted señor, estos presentes son caros, Música Ya es inútil que vuelvas, lo que fue ya no es, Música Es inútil que quieras, comenzar otra vez, Música No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar, Música Solo sé que a tu boca, no la vuelvo a besar, Música Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar, Música Hoy comienza mi vida, una página más, Música Hoy me enseña la vida, que me queda ya más, Música Y yo espero mañana, comenzar otra vez, Música Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz, Música Quiero encontrar mi suerte, y no dejarla jamás, Música Sigue tú ese camino, que te vaya muy bien Música Cosa tú de placeres, no me importa con quién, Música Y si acaso en la vida, nos volvemos a ver, Música No maldigas tu suerte, yo hallaré otro querer, Música 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 No me vuelvas, a tratar así, Música No me vuelvas, a engañar de amor, Música No necesito tu crueldad, para saber quién soy, Soy tu escape de mujer, Música Soy juguete de tu amor, Música Soy un hombre, que ha querido ser, Música Tu amigo amante, a más no poder, Música Pero que llegues al extremo, de quererme ver, Música Hasta me orgullo perder, Música Eso no puede ser, Música Si tú defiendes tu nombre, Música Le llamas virginidad, Música Dices que enseñas el cobre, Música Música Y en qué papel queda este hombre, Música Que no conoce maldad, Música Pues que por no tener nombre, Música Yo soy un hombre, que ha querido ser, Música Tu amigo amante, Música Tu amigo amante, a más no poder, Música Pero que llegues al extremo, Música De quererme ver, Música Hasta me orgullo perder, Música Eso no puede ser, Música Música Si manchan la sociedad, Música Y en qué papel queda este hombre, Música Que no conoce maldad, Música Pues que por no tener nombre, Música No tengo derecho a amar, Música 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 Música